Este fin de semana correspondiente a las vacaciones de Semana Santa a Guerrero alcanzó un promedio general de un 94.2% en ocupación hotelera. Por su parte, Acapulco tuvo un 93.8%, demostrando que el Hogar del Sol continúa siendo el destino favorito para que los turistas disfruten de un merecido descanso. José Alfredo Contreras y Maribel Ibáñez, provenientes de la Ciudad de México, señalaron que cada que tienen oportunidad regresan al puerto para tener unos días de descanso y sana convivencia. Acapulco es Acapulco, las playas, la gente, la comida, sobre todo ahorita que es lo que estamos disfrutando. Y ahorita apoyando también, digo, siempre lo hemos hecho con lo que pasó del huracán, pero pues aquí estamos. Desde Colima, Afrodita, visitó por primera vez el puerto y resaltó la belleza que tiene Acapulco. Está muy lindo todo, la gente de aquí también muy amable, es una experiencia que no había tenido la oportunidad de tener antes y me siento muy contenta de estar aquí. Isaac Sánchez mencionó que junto a su familia ha decidido pasar vacaciones y puentes en este destino de playa con la intención de apoyar la reactivación económica local. Amigos, los invitamos a que vengan a Acapulco, que lo disfruten, el clima está sensacional y también hay que apoyar a que esto se reactive por el bien de todos. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.